Están incendiando vehículos de carabineros, están incendiando todo San Borja, se tomaron la iglesia. Son muchos carabineros, han dado mucha fuerza y no dan abasto. Estos tipos están incendiando el barrio, por favor, necesitamos ayuda, copienle al gobierno, necesitamos un militar acá. Esto no va para más, por favor. Están incendiando edificios de civiles, están incendiando todo San Borja, están con molotov, son muchos, una tremenda turba, por favor, ayuda. Miren, miren la turba, por favor. Es mucha gente, es mucha gente, por favor.